historias de miedo para contar en la oscuridad está dirigida por andré obredal un tipo que hizo películas de terror bastante piolas como por ejemplo la autopsia de jane doe y troll hunter además está producida por nada más y nada menos que el ganador del oscar guillermo del toro la película se basa en la serie de cuentos de terror creada por alvin schwartz en los ochentas para chicos y no tan chicos una especie de escalofríos pero menos popular la que se cuenta es la historia de un grupo de amigos que vive en un pueblito de eeuu a finales de los sesentas y en una noche de halloween se meten en una mansión abandonada en la que encuentran un libro con cuentos de terror la cuestión por supuesto se va a poner pesada cuando las historias de ese libro empiezan a suceder en el mundo real el material original es una antología de cuentos cortos sin embargo la película elige armar una sola trama que involucra varios elementos de diferentes historias una estrategia que le da un giro bastante atractivo hay un enfoque muy interesante a propósito de el nivel de terror que maneja porque si bien no es una película sangrienta tiene ciertos momentos que podrían impresionar al supuesto target al que está apuntada que es mayores de 13 años a diferencia de mayores de 18 que suele ser la calificación más estándar para las películas de terror probablemente a los más grandes no nos impresione tanto pero es ese tipo de película que al menos en mi caso si la hubiese visto no sé con 8 o 10 años definitivamente me hubiese traumatizado esas películas en las que nadie está a salvo ni siquiera los más chicos son interesantes porque se la juegan y toman decisiones que no sabemos muy bien cómo pueden impactar en la audiencia desde lo narrativo no es casualidad de encontrar ciertas similitudes con la versión live action de escalofríos esa antología que mencionamos al principio pero por supuesto escalofríos está apuntada directamente al público infantil con jack black a la cabeza y con un aire mucho más atp mucho más disney pero historias de miedo construye verdaderos momentos de tensión basándose en elementos clásicos pero efectivos como por ejemplo el clima la música la puesta en escena se nota la influencia de guillermo del toro como productor porque hay un trabajo muy detallado de diseño de arte que combina los elementos fantásticos con ese aire a pueblo chico que le da un toque de nostalgia la película es realmente una sorpresa agradable en particular para los más grandes que tal vez van al cine acompañando a los más chicos creyendo que se van a comer el embole de sus vidas pero por suerte termina siendo un producto más que interesante así que vamos a darle tres estrellas y media espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes que les pareció historias de miedo para contar en la oscuridad bancan las antologías de terror les gusta más la estructura clásica recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en el motion puntocom punto ar y como digo siempre ustedes son muy importantes para este canal así que este vídeo compartan lo arroben lo me guste en lo si todavía no lo hicieron suscriban sea el canal haciendo clic en el botón que aparece acá a la derecha y ya que andan por ahí tiene la campanita así se enteran cada vez que hay un vídeo nuevo en el canal mi nombre es ale turdó y una vez me sacó una foto con spielberg